Y gente, después de contar lo del tema de la oferta, bueno pues vamos a ver una conversación, una charla que tuvió un periodista que se está pasando por absolutamente todos los canales, pero que a mi me encanta como se expresa, me encanta como habla y la verdad la exposición que tiene muy buena Alex Luna de Mundo Deportivo para... estuve hablando con Uriah un poquito del caso de Dove, ¿vale? Dadle a like mi gente, dadle a like por favor, dadle a like, suscribiros y lo que queráis en los comentarios, recuerdo que este extracto está sacado de un directo de Rubén Moría en Youtube, en Twitch y todos los lados, ¿vale? Ahí lo tenéis, lo podéis seguir y vamos a escucharlo y vamos a comentar lo que... Tengo ya por aquí, hola Alex, ¿cómo estás amigo? Hola, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estáis? Muy buenas, oye que, a ver, hasta donde yo tengo entendido y tú que eres un crack de esto y lo tienes tú todo aquí en la cabeza que hemos estado hablando antes, lo que sí es cierto es que tienes confirmado que sí que ha habido una oferta del Atlético de Madrid al Girona y que de momento esta primera oferta es rechazada, ¿no? Sí, correcto. Bueno, llevo toda la mañana liado con esto y estoy hablando con varios compañeros, también con las fuentes que me puedan llegar del club y, bueno, también a raíz de tu mensaje, ¿no? Hemos podido confirmar que sí que ha habido ya un primer contacto de negociaciones entre el Girona y el Atlético de Madrid, pero tiene pinta de que ha sido corto, porque los 25 millones no serían suficientes para llevarse al Pichichi de la Liga. Claro, es una cifra muy baja. Es que a ver, ya, a ver, te lo plantan como el Pichichi de la Liga, sí, ok, pero es una cifra muy baja, ¿vale? 25 millones insuficientes. Claro, es un poco lo que estamos hablando, que la postura del Girona, lógicamente, tiene que ser que tiene 40 millones de cláusula y, a partir de ahí, lo que quieren es hacerse fuertes en esa postura, que es lo normal de una negociación, cuando no quieres que te quiten a un jugador, remitirte a la cláusula. Y luego una cosa que también hay que decirle a la gente, ya lo charlábamos el otro día, Alex, pero pues refrescar, ¿no? Por hacer un F5, que dicen los modernos ahora. Es que el Girona tiene un 70% del paseo del jugador, el otro 30% del Nipro, con lo cual al Girona le interesa cuanto más dinero, mejor. Correcto, sí, sí, es que a mí me sorprendería, veo al entorno colchonero optimista, ¿no? Con el tema Dobby, con intentar sacarlo por una cifra menor que la cláusula. A mí es lo que realmente me sorprende, porque el Girona es conocedor de que solo le corresponde el 70%. Por eso querría incrementar la cifra, ¿no? Del total, ¿no? De los derechos del jugador. Es decir, es verdad que estaríamos hablando de la venta más cara de la historia del club y que una realidad es que el Girona es un club vendedor, club que no ha ingresado nunca una cantidad como tal. Mi duda es, bueno, el Girona no ha quedado en media tabla. No es que tenga la necesidad de buscar otro delantero para seguir en la permanencia. Es que el Girona tiene que buscar un delantero y sabe que no va... No sé si hará mucho la Champions, ¿no? Pero a priori no es favorito. A ver, no hará mucho la Champions, pero mínimo yo creo que tiene que jugar 8 partidos, ¿no? Mínimo va a jugar 8 partidos. 4 fuera de casa y 4 en casa, ¿o cómo es? O 6. No, creo que eran 8, ¿no? 4 en casa y 4 fuera. O sea que 8 partidos tienes que dar la cara, por lo menos, ¿no? Para las fases finales. Puede ser como algo anecdótico, pero vas a tener que ir a la Champions. Necesitas un equipo que te compita mínimamente en la Champions y lo más importante del fútbol es el gol. Entonces, me sorprenda que el Girona vaya con ese 70% de lo que le pudiera ofrecer el Atlético de Madrid a buscar un delantero. Yo sigo teniendo una duda. ¿Compraremos el 100% de jugadores o la parte del Girona? Yo creo que eso lo tienes que arreglar con los clubes. Buena pregunta, no lo sé. Yo creo que no lo saben ni los propios periodistas. No es mala esa, ¿eh? Un plantero que le rinda tres cuartas partes de lo que le ha rendido Vick este año. Por eso me cuesta más entender que el Atlético lo pueda sacar por una cifra menor a los 40 sin contar, por ejemplo, las cesiones o cesiones con opción de compra de jugadores. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos los que venís del canal de Siro López. Bienvenidos madridistas. De Artendovich, el pichichi de la Liga por el Atlético de Madrid. Digo, posible fichaje porque de momento, de momento, no hay nada hecho. Es verdad que hay conversaciones entre clubes, que eso es lo que estábamos hablando. Que la primera oferta de 25 millones de euros la ha rechazado el Girona, que las partes se entablan a seguir dialogando. Pero, sobre todo, una cosa que a mí me hace no ser optimista con la negociación, porque queda mucho, pero yo entiendo que el mensaje que manda el Girona es me hago fuerte, digo que es la cláusula, para que suban la oferta, pero también es cierto que el Girona acaba de firmar un delantero, o está muy cerca de firmar un delantero, ¿no? Que es el uruguayo. Se me ha olvidado el nombre. ¿Cuál es el nombre del uruguayo? Sí, Luciano Rodríguez. Luciano. El tema es el extremo, ¿no? Para cubrirse un poco las espaldas, ¿no? No es delante. Ah, no es delante. Pero puro, es extremo. Y, además, bastante puro, ¿eh? Entonces, yo no lo incluiría en la ecuación. Sí, que no es uno por otro. Exactamente, exactamente. Es complementario. Es complementario y podría ser, sí que podría ser, por ejemplo, la sustitución de Sabiño o de Sigan Kov, si son jugadores que se acaban marchando. Aún así, el Girona necesita ampliar la plantilla y llega como fondo de armario, con una inversión de 15 millones, también con una operación parecida a Dobik. Eh, escucha, para el Girona 15 millones son muchos millones. O sea, no en la cantidad que se doblaría, pues los siete que pagaron por el ucraniano, pero sí en concepto de derechos del jugador, que son el 70% también. A mí es que me llama la atención, Alex, porque, claro, me contrasta mucho que en Girona, lógicamente, nadie quiere que salga Artendovic, nadie quiere que salga por el dinero bien. Pero, claro, hoy, y charlando contigo en privado, te ponía un argumento encima de la mesa. Yo entiendo que, si tú eres de un equipo, pues no, tú no quieres que se debilite. Sí, perfecto, esto lo entiende cualquiera, cualquiera, sé del equipo que sea. Pero, claro, es que el Girona al final tiene, creo que 60-65 millones de euros de presupuesto. Es que, simplemente vender a Dobik por 30 es venderlo por la mitad del presupuesto. Cuidado, eh. Es una locura. Sí. Se hace muy difícil. Claro, a ver, pero tampoco el Aleti es tonto. O sea, quiero decir, tampoco te van a poner la primera oferta 30 millones, ¿no? Te pongo 25, a lo mejor la siguiente, te pongo 28 más 2 y ya verás cómo van a llegar algún momento en el que van a empezar las variables. ¿Sabes? En plan, para subir poco a poco las variables. Ya ves. Sí, claro, que tiene el salto de calidad sería el Joqueres. Sí, pero Joqueres vale cerca de 100 millones. El Sporting no te lo va a vender por menos de 90, 85, 90. Entonces el Atlético no puede acercarse a esas cifras nunca. A ver, yo no sé si 40, pero si el Atlético, por ejemplo, llega a 32 millones, 33 millones. Puede ser. Pero algo así se hace muy difícil pensar que el Girona le pueda decir que no, ¿eh? Porque es que es, insisto, a la mitad del presupuesto. Sí, podría ser, porque más vale pajarro en mano que 100 volando. Yo creo que la cosa con Dovic se va a alargar porque me da la sensación de que va a haber algún otro equipo que puje por Dovic. Entonces yo me imagino que el Girona tampoco será tonto y se ofrecerá al jugador, al mejor postor, siempre y cuando el jugador esté de acuerdo y todo lo demás. Pero es que el Girona ya rechazó una oferta de entre 35 y 40 millones en invierno. Me da la sensación. Pero a ver, en invierno no es lo mismo que en verano, quiero decir, en invierno puedes rechazar cualquier oferta, por buena que sea, porque no quieras desmontar el equipo, porque todavía no tenías asegurada la Champions y porque tu objetivo, ya que has estado ahí y te lo has ganado, era estar en Europa y quedar tercero, segundo, iba al líder. Pero en verano, en verano no es lo mismo. En verano no es lo mismo. ¿Se sabe de quién, Alex? Yo creo que es del Chelsea. Del Chelsea. Las informaciones más cercanas ponían al Chelsea de por el medio, pero no lo tengo confirmado. Pero yo creo que, obviamente, un equipo que pueda pagar 40 millones, si no sale de la Premier, tiene que ser uno de los grandes de Italia, alguna cosa así. Pero yo creo que es del Chelsea, aunque es eso, me falta confirmación. Entonces yo creo que va para largo por eso. Dobrik, entiendo que también se dejará creer por el temporadón que ha hecho. También le gustará triunfar en un equipo grande, a ver qué proyectos le muestran. Pero yo creo que el Atlético de Madrid no va a ser el único. A partir de ahí, a ver qué cartas ofrecen los jugadores. Quique Cárcel, sabemos que le gustan varios jugadores del Atlético de Madrid. Quizás le compensa más... Por ejemplo, ¿quién le puede gustar a Quique Cárcel? Por ejemplo, Rodrigo Riquelme ha sido un jugador que le gustaba mucho. Yo sé que gustaba también Pablo Barrios, aunque el Atlético de Madrid no esté en condiciones de... Entonces, Omar Odion también se había escuchado. Que son varios jugadores que pueden ser interesantes. O a lo mejor un jugador es que no ha pensado, pero que sí se los ofrece el Atlético de Madrid. Le da un par de... Lo de Barrios, olvídenlo. Lo de Riquelme, si no es traspasado, olvídenlo también. Y lo único que me queda por lo que decíamos antes, ¿no? Lo de Samu. Lo de Samu, oye, no es tontería, ¿eh? Vueltas. A lo mejor a Quique Cárcel le compensa más. Que le den 32 o 33 millones y cesiones de dos jugadores. O una cesión de un jugador y otro traspasado. Es que a lo mejor le interesa más eso que, yo que sé, una venta de Chelsea por 40 millones. Yo lo que sí que creo es que al margen de decisión y todo eso, que insisto, anda que no hay fórmulas posibles. Exactamente. Pero mi sensación... Sensación, ¿eh? No hay información. Mi sensación es que yo creo que los acontecimientos se están precipitando. Es decir... Dice dos jugadores, Saúl y Lemar. Todos los equipos saben que es mejor reforzarte antes de que empiece la Eurocopa que no cuando empiece la Eurocopa. Porque cuando empiece la Eurocopa, el precio de los futbolistas se puede multiplicar por dos, por tres, pueden aparecer más clubes y lo que puedas hacer lo tienes que hacer ya. Yo creo que la prioridad del Atleti es la defensa. ¿Pero qué pasa? Que Girassi, el delantero centro del Stuttgart, le interesaba al Atlético de Madrid. Y parece ser que el Dortmund, no sé si lo tiene el fichado, pero lo tiene cerca. Entonces, a esa opción cerrarse, yo creo que el Atlético de Madrid ya se limita más. Entonces, yo creo que lo que han hecho ha sido explorar por dónde se mueve un poquito el Girona y ver a ver qué podían hacer con esto, ¿no? Pero parece ser que hay mucho verano por delante. Yo, honestamente, he de decir que creo que cada uno hace lo que tiene que hacer. El Atlético de Madrid acercarse y el Girona hacerse valer y decir, oye, 40, dame más dinero, porque obviamente es lo que están diciendo. Si lo quieres, dame más dinero. O dame, por lo que dices tú, un jugador, un intercambio de jugador, que pueda ser muy favorable para el Girona. Porque al Girona, al final, una cesión a pelo no le soluciona mucho. Ahora, si le cedes a un futbolista que le pueda interesar al Girona con incluso una opción de compra, eso es otra cosa. Exactamente, cambia mucho el panorama. Y coincido con lo que dices, al final es que como el que quiere vender una bicicleta, que siempre empieza ofreciendo mucho menos sabiendo o esperando que el otro diga, pues bueno, a lo mejor 40 no, pero 35 sí, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Y también tenía la misma sensación que tú, sabiendo que hay una Eurocopa por delante, que lo quieren cerrar pronto, que no vaya a ser que también, bueno, se salgan Stacey Gankov con Ucrania. Bueno, de hecho, van. La repesca pasaron, ¿no? Tengo dudas. Sí, pasaron. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. El Atlético de Madrid creo que ya... Para la Champions sería bien algún campeón del mundo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Algún campeón del mundo, así... Yo qué sé, Nahuel Molina, por ejemplo, el primero... Por decirle un ejemplo, eh, Nahuel Molina, campeón del mundo... Le vendría de locos, le vendría de locos. Apelo, eh, apelo, eh. El año pasado inició tempranas conversaciones con Arnau para su incorporación y esta vez también lo han hecho tempranamente. Entonces, me cuadra por ahí. La espinita mía con Arnau creo que me la voy a quedar, eh, Federica. Lo de Arnau, el team... Yo era team Arnau y me la voy a quedar yo para mí, eh. Me la voy a quedar yo para mí porque está la cosa difícil, eh. Y, por la otra parte, es que realmente la sensación, y repito, igual que tú no es información, la sensación es que a mí me sorprendería mucho que sonando lo que ha sonado a Bob y con todo el bombo que se le está dando, el Girona no aprovecha la oportunidad de ingresar realmente una cantidad, aunque sea la mitad del presupuesto, ¿no? Pero decir, ostras, es que siete millones más me arreglan todavía más la temporada o me da para fichar a uno de los jugadores más o me da para tener el sueldo que desean este, el otro y el de la moto. Entonces, es que si al final fuera por 40 y le tocaran 28 al Girona, de su porcentaje, con 28 millones, Quique Carcel puede hacer... Maravillas, tal cual. Claro, puede coger incluso cinco futbolistas. Bueno, no lo sé, creo que va a haber mucha competencia, pero sí me parece un movimiento digno de destacar el hecho de que ya en Girona confirmen que el Atlético de Madrid ya no solo ha explorado la situación, sino que ha dicho, oye, mira, primer acercamiento. Sí, y para mí es muy importante, y se vio el otro día en la fiesta del Girona, es un detalle que parece una tontería, pero que está ahí, porque Quique Carcel obviamente es el director deportivo, pero que no se olvide del Girona, que por encima está Pera Guardiola, ahora romperán muchas cosas con el Grupo City, pero bueno, hay un proyecto en común, eso es innegable. Entonces, el otro día, cuando sale Alar Sabiño, la gente le cantaba a Quique, que estaba por ahí en el balcón también, Quique Fichaló, Quique Fichaló, Quique Carcel tenía la ópera Guardiola, y acaba saliendo la imagen, que por cierto la tengo grabada, y sale haciendo así, como diciendo, a mí no me diga nada, que este señor es el que tiene la última palabra, es decir, pongámonos en un caso hipotético, que no sé si será cierto, Quique Carcel dice, ostras, 33 millones del Atlético de Madrid, dámelos ya, y luego veremos qué hacemos con jugadores y tal, y acabamos de cerrar el trato, pero de primeras te puedo decir que sí, aunque la oferta de 25 primeramente no convenza, pero es que luego tiene que pasar la supervisión de Pera, o de Pera y su equipo de trabajo, y que digan, ostras, pues nosotros lo sentimos muchos, pero si hicimos la inversión de 7 millones por Dovic, y la cláusula de 40, es por algo, entonces hasta... Es que va a sacar un grandioso porcentaje de... Ojo que no te ha ganado una operación para sustituir a Miguel Gutiérrez. Oye, pues es una de las opciones, ¿no? Porque yo he leído estos días, con el tema de Javi Galán, que la Real sí que es verdad que lo quiere, que le interesa, pero que no quieren meterlo en la operación de Norman. Entonces a lo mejor, si lo podríamos meter en otra operación, pues estaría bien, ¿no? Lo que está claro es que Galán no va a jugar en el Atlético de Madrid el año que viene. Galán va a estar fuera y si puede ser traspasado mejor para el equipo, digo. A los 40 no se va, pero yo creo que... Es que yo lo entiendo perfectamente, Álex, porque claro, es que también tienes que pensar en el espíritu de la gente que está en el Girona. Después de haber hecho la mejor temporada de toda su historia, tú quieres disfrutar algo y resulta que te van a venir como lobos en una jauría cinco o seis equipos que te quieren quitar todo. Porque yo estoy leyendo lo de Dobby con el Atlético de Madrid, he leído también lo del tema de Sigan Kov, he leído también que quiere a Alex García en Leverkusen, es decir, claro, Miguel Gutiérrez tiene ofertas, o sea, no sé si aquello del donante de órgano, no sé si has visto la película de Moneyball, ¿no? Que dice en momento rapid, somos un donante de órgano, nos quitan el corazón, los pulmones, no sé qué, y parece que un poco va así, ¿no? Veremos a ver cómo acaba. Sí, el propio Kiki García dijo también cuando agarró el micrófono que después de ver todo el gentil que había allí, había 30.000 personas en la ciudad de Girona, somos 100.000, o sea, un tercio de la población o de la provincia para, o sea, del centro de la ciudad para que lo sepáis o para que pongáis un poco en contexto, digo que después de ver todo aquel ambiente que muchos jugadores harían el esfuerzo de quedarse. A mí, yo antes pensaba que quizás pues el ocurrido de la plantilla para el hecho de la Champions y todo lo que están viviendo se podían quedar, pero últimamente me está dando miedo que se pueda producir un efecto dominó, es decir, Alex ya se sabe que medio medio se va, Miguel que con el Miguel llame de tal. Al final el jugador piensa, joder, si se van a ir todos, y al final no va a quedar nadie aquí, pues a lo mejor yo también me interesa ir a un club grande. Tengo miedo, tengo miedo de eso porque es lo que dices tú, esto va a ser tonto el último, van a venir a por todos. Pero Alex, yo te lo digo porque, a ver, es un poco ley de vida, pero... O sea, es que en verdad eso, pensando así, tíos, tú imagínate que estás en el Girona y empiezan a venir a por uno, se va, a por otro, se va, a por otro, se va, y lo que llega no es tampoco nada del otro mundo, uff, sería duro, eh, sería duro, eh, cuidado, eh. No solamente por Girona, a ver, fíjate que son dos equipos que no tienen nada que ver porque el Atlético de Madrid obviamente es un grande, pero cuando el Atlético de Madrid ganó la liga de 2014, se fueron 6-7 jugadores, se los ficharon, eh, Diego Costa, Tiago, Filipe Luis, eh, Courtois se fue, se fueron muchísimos jugadores, eh, al final esto, esto suele pasar, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba la historia. Oye, una última duda que tengo, a ver si me puedes estar a una mano. ¿Qué tal va, Artem, qué tal va el, el chico este de, de castellano? Ojo, ojo, que esa pregunta, esta pregunta no es una pregunta por hacer. ¿Vale? No es una pregunta por hacer. Pues, bueno, el otro día, eh. Es que le vi que se arrancaba, le vi que se arrancaba en el balcón, y por eso te pregunto. Aparte de lo típico de saber los tacos y todo eso, ¿qué tal se maneja? Sí, no, bueno, eso va por delante de muchos, sí, sí, eso es lo primero, siempre en aprenderse un idioma. Eh, tengo dudas, o sea, sé que lo está estudiando, sé que lo está practicando, eh, me da la sensación de que Víctor Sigankov lo lleva mejor que Artem Dovich, aunque Víctor, pobre, se atrancara más en el discurso, pero es que creo que yo, me da la sensación de que Dovich ya se lo traía un poco aprendido desde casa. Eh, entonces es un jugador que con el idioma, obviamente, debe estar mucho mejor, porque se lo está empapando cada día, y porque la suerte del Girona es que su, su tillero, uno de los, no, el encargado de material, es ucraniano, entonces el proceso ha sido mucho más llevadero, pero todavía escasea, no solo con el español, sino con el inglés. De hecho no ha salido. Vermil en 2.0, chavales. Arturito 2.0, eh. Después de un partido en una flash a declarar para ningún medio, o al menos que yo recuerde, porque, bueno, no, el tema del inglés y el español no lo domina todavía suficiente. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba la historia. Me da que te voy a dar el verano, eh. Bueno, pues oye, este chaval es una máquina, es luna este, eh. O sea, lo que saco en claro de aquí, pues eso, 25 millones insuficientes, y que se podría, eh, la operación se podría hacer metiendo a algún jugador de por medio de los que le gusten al, al Girona. Entiendo, ha dicho tres nombres como Rorro, Samu o Pablo Barrios. Entiendo que de ahí Rorro solo sería traspasado y creo que no le van a meter traspasado ni de coña. Lo de Samu lo podría haber un poco más y Pablo Barrios olvidados, eh. Entonces, cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado que se pueden haber en el Atleti operaciones. Ya no hablo solo de Operaciones metiendo jugadores, o sea, bastantes operaciones metiendo jugadores de por medio, eh. Cuidado, cuidado, cuidadín, eh. Cuidadín, cuidadín. Cuidado, cuidadín. Cuidado, cuidadín.